¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Dónde estás? ¡Taiwan! ¡Taiwan! ¡Vamos! ¡Ahí estamos! ¡Hola! Buenas tardes ¿Cómo estás? ¡Buenos días! ¡Buenas tardes! ¡Esa! Hola, buenas tardes Buenas tardes ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Hola! 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 ¡Taiwan! ¡Vamos! ¡Vamos, señor! ¿Cómo estás? Washington City Hola ¿Cómo estás? ¿Dónde estás? De Estados Unidos ¿De Estados Unidos? ¿De Estados Unidos? Sí ¿Cómo estás? ¿Estás bien? Gracias Buen día En un día Buena tarde Hola Buenas tardes Hola ¿Cómo te comas? Hola ¿Gracias Hola Qu Ottoman Panter Pink ¿Por qué warp? Gone ¿Lo eto? Mantera rosa le dije ¿Qué tal? Bien Hola ¿Estás bien con vos? Hola ¿Qué tal? ¿Qué va? Hello Hi, good afternoon Hello Hello ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Qué tal? Hello Good afternoon Good afternoon Hello Sir, good afternoon Hi, how are you? Good Hello Hello ladies Hi, how are you? Where are you from? I'm from New Jersey New Jersey, and you? Boston 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 Right You're welcome Good shower Yes Right Yeah, not for all I don't know Hello Sir, hi, how are you? Hello Hello madame Where are you from? California, right You're welcome USA Yeah Yes sir Crazy Hello Hello Sir, hello madame Hi Hi, how are you? Fine And you? Where are you from? USA USA India 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 Alright Welcome Good day Good shower Yeah Really? Good Hello Sir Hi How are you? Good Where are you from? Southern California Southern California Right Buenas tardes No Exacta Eh Y welcome Only, only Good shower for you Alright, good shower Right Shampoo For shampoo Yeah It's pretty good Yeah Jajaja You don't have some? No, no, no Hola, hola Hello Hi How are you from? How are you from? Nice one It's Taiwan Yes You're welcome Good shower Really? Taiwan coming? What? Is this Taiwan? Taiwan group? Yeah Yeah You're welcome Thank you Good shower Thank you Yeah You're welcome in my office Right? Yeah Yes So here is Taiwan Eh Hello Sir Hi Hello, what's up? Good afternoon Can I go with you? Hi Hi Where are you from? California 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 Yeah My friend Hi You're welcome Good afternoon Good afternoon Good background Right Alright Thank you Hello photographer Hi, how are you? Where are you from? Taiwan Taiwan The group Really? What's up? Yeah Hello Hi Hi Hi, how are you? Hi Hi, how are you? Where are you from? Taiwan 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 Right I'm sorry, I'm sorry Yeah I mean I'm sorry Right Right You're welcome You're welcome Are you madame? Where are you from? New York City New York City You're welcome Photographer Here Right Right Yeah You're welcome Hello, hello How are you? Good morning Very well Very well Where are you? Where are you from? In the city of Ecuador How are you? Did you ask me? I'm sorry How are you? Hello How are you? Hello How are you? Wow Very well Where are you? Where are you? There is the one Hi Hola hola, hola Hola ¿Dónde vas a ir? Taiwán Hola 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 Hola, chicas. Hola, chicas. Hola, ¿cómo estás? ¿Dónde estás? Inglaterra. Bienvenido. Un día de hoy. Sí, muy bien. Un poco más de la ciudad. El Rapid. El Rapid. Woohoo! ¡Suscríbete! 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 ¿Verdad? 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 ¿Verdad, sí? ¿Verdad? ¿Verdad? ¡Oh sí, oh sí! ¡Oh sí, oh sí, oh sí, oh sí, oh sí! ¡Oh sí, oh 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 sí, ¡Vamos! 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 ¡Oti! 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 ¡Venis! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Can I say hi? ¡England! ¡Come on! ¡Suscríbete al canal! ¡One more, one more! ¡One more! ¡One more! ¡One more, one more! ¡Vamos a la página de coworker! ¡Suscríbete al canal! ¡Alles de youtube en el canal! ¡No! ¡Faina! 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 ¡Oh! ¡Oh! ¡Bravo, toco!